Hola, soy José Ocanto, operador de tramoya. ¿Ha escuchado hablar de la tramoya? ¿Sabes su importancia? Ven, te invito a que me acompañes. Bienvenidos, estamos en el área de tramoya, desde aquí se hacen los movimientos del escenario tanto manual como eléctrico. Como pueden ver, aquí tenemos el área de las poleas, que es el área donde se maneja manualmente. Aquí le quito el seguro y desde que le quito el seguro yo puedo manipular, subir o bajar cualquier requerimiento que me pida el director de la obra. Pueden ser tanto las patas, pueden ser los telones, puede ser la pantalla. Esos son, por lo momento lo tenemos en la parte manual. Si nos dirigimos hacia acá, hacia este lado, aquí tenemos el área donde se maneja el área eléctrica o con motores. Aquí tenemos el monitor, el monitor táctil. Y de aquí yo puedo mover las diferentes, las diferentes barras donde están colocados la iluminación. En esta área, tenemos aquí los variadores, como ustedes pueden ver. Tenemos cuatro variadores. La función de ellos es darle movimiento a las barras, tanto más rápido o más lento, depende de lo que se requiera en el evento o lo que requiera el director de escenario. Gracias por acompañarme en el recorrido en mi área de trabajo. Espero que hayan aprendido algo de lo que aquí se realiza.